Los valores más elevados en el mercado inmobiliario local lo marcan las viviendas de nueva construcción, en un sector donde hay mucha oferta sobredimensionada en cuestión de precios, porque viviendas de un solo dormitorio a más de 150.000 euros y garajes de 35.000 euros en calle Real 90 son demasiados elevados al igual que poner a la venta en la zona de Maestranza garajes por 23.000 euros en cuestión de ofertas disparatadas. El piso ideal en Ceuta es el que responde al perfil de tres dormitorios de 125 metros cuadrados y por accesibilidad económica situado en el segundo tramo de la calle Real, es decir, en la zona que comprende desde La Campana hasta Plaza Azcarte, por un precio de 270.000 euros. La zona de Bahía Sur, de Ceuta, a nivel inmobiliario, presenta una característica común, registra muy pocas ventas. Los propietarios valoran las pistas, la buena orientación, lo que contribuye en la salud y provoca que no se pongan inmuebles a la venta con cierta facilidad. Las entidades bancarias en la actualidad, según los tasadores, vuelven a conceder hipotecas por el 100% del valor de los inmuebles, flexibilizando así el mercado de la oferta y la demanda. La zona centro de Ceuta es la que presenta oportunidades de compra-venta más variada en cuestión de precios y vivienda. Precisamente los sectores más económicos para la compra de vivienda son los de las barriadas de Juan Carlos I, Los Rosales y Avenida Reyes Católico, mientras que Miramar se sitúa como una zona muy deprimida a nivel inmobiliario. También se acusa falta de dotaciones en los sectores donde se construye vivienda nueva, porque el crecimiento constante de las promociones también requiere, a nivel urbanístico, las correspondientes dotaciones de servicios, como es la zona desde Plaza Azcárate hasta Plaza de Mastranza, donde se acusa que faltan cafeterías. Otro detalle que destacan los tasadores es que los seguros de caución responden en la actualidad de manera negativa a las expectativas de la economía, porque atisban ciertos riesgos de recesión, de ahí que este tipo de seguros sean ahora más caros y se conceden de manera mucho más cautelosa que hace pocos años, lo que supone un indicador de referencia debido a las veleidades políticas a nivel nacional.